Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si deseas apoyarnos lo puedes hacer tocando la manito arriba. Así nos ayudas a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia. Marvin Adalí Ramos Quintanilla, de 43 años de edad, nació en San Rafael Oriente, un municipio del departamento de San Miguel, en El Salvador. Marvin también es conocido en el mundo criminal como El Pigua o Pastilla. Estuvo recluido en los penales de Zacatecoluca y Ciudad Barrios desde el año 2000 hasta el 2012 por los delitos de robo agravado y cinco intentos de homicidio contra varios miembros de la policía. Pero los beneficios de la tregua entre el gobierno de Mauricio Punes y las pandillas, así como su buen comportamiento, le permitieron quedar en libertad en el mes de octubre del año 2012. A su salida, El Pigua adquirió un arma de uso privativo de la Fuerza Armada, por la cual estuvo dispuesto a pagar $1,600 dólares. Ese mismo año, en diciembre, compró una segunda arma, por la que canceló $1,400. El Pigua logró burlar a la policía y Ministerio de Defensa cuando obtuvo una solvencia de antecedentes penales y un permiso para portar dichas armas. Ese mismo año se comenzó a involucrar en la vida religiosa. Se presentó como un expandillero ante la iniciativa pastoral del Grupo por la Vida y la Paz, que apoyaba la tregua entre pandillas. Mostró su arrepentimiento ante los feligreses y pastores, haciéndoles creer que estaba en el camino de la reinserción. Así pudo engañar a pastores, pandilleros y personas que lo conocían. Al cabo de unos meses, como muestra de agradecimiento por haberlo aceptado en la congregación, donó un microbus para uso de la iglesia, pero todos desconocían su verdadera intención. En el año 2014 ya se congregaba en la Iglesia Nazaret, una de las más importantes de la misión centroamericana en El Salvador. Fue enviado a recibir un curso de teología, donde completó 1,250 horas de clase y el 28 de noviembre de 2015 se graduó como pastor. Luego apareció como director de la Red Nacional de Pastores y Líderes por el Desarrollo, Torre Fuerte. Cierto día el Pihua fue a la alcaldía de Ilopango para ofrecer un proyecto de reinserción al exalcalde Salvador Ruano, quien lo revisó y aceptó. Pero no había nadie mejor para dirigir ese proyecto que su mismo creador, por lo que Ruano le ofreció una plaza para que se encargara de liderar el programa, el cual beneficiaba a miembros de las pandillas, así como la creación de una granja avícola para ser trabajada por los supuestos expandilleros. El Pihua trabajó en la alcaldía entre los años 2014 y 2015. Su salario mensual era en promedio de 400 a 800 dólares. Contaba con todas las prestaciones de la ley. Personas que conocen al Pihua aseguran que lo vieron conduciendo más de 15 vehículos, entre ellos Hammer, BMW y Mercedes-Benz, además que había abierto su propio negocio de venta de vehículos usados importados de Estados Unidos. Mientras se encubría en la iglesia, recolectaba el dinero producto de la extorsión a nivel nacional. Incluso proveía de vehículos a los corredores de programas y rampleros que estaban en libertad. La fiscalía, por su parte, llevaba varios meses realizando una investigación, que tenía como propósito golpear y desestabilizar las finanzas de las dos pandillas más grandes del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Es así como fue creado el operativo denominado Operación Jaque. Las autoridades aseguraban que el operativo provocaría crisis interna para que la estructura se quedara sin recursos económicos para adquirir armas, vehículos e incluso inmuebles donde cometían actos delictivos. Para la investigación, las autoridades contaron con testigos que ayudaron revelando información sobre la forma de operar de la estructura y cuáles eran sus planes que tenían a futuro. La fiscalía se dio cuenta que la MS tenía dos grupos de líderes o ramfleros. El primero lo conformaban la ranfla nacional que son los pandilleros que están recluidos en el penal de máxima seguridad y SECOT. El segundo grupo, llamado la Federación, estaba conformada por ramfleros que aún no habían sido capturados y que se encontraban delinquiendo en diferentes puntos del país. En este último grupo se identificaron a ocho máximos cabecillas en libertad, uno de ellos identificado como Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias El Pihua, quien se encargaba de administrar cada una de las finanzas de la pandilla a nivel nacional. Además descubrieron que se hacía pasar por pastor evangélico, ocupación que solo le estaba sirviendo como fachada y así tener libre acceso a los centros penales para predicar la palabra de Dios. Además, era la única forma de mantener comunicación con los miembros de la ranfla nacional de la MS, con la certeza de que nadie escuchara las actividades delictivas que planificaban contra sus rivales, comerciantes u otras personas que estaban en su contra. Como ya en otros videos les he mencionado, el dinero recolectado producto de la extorsión era invertido en adquirir moteles, autolotes, bares, billares y salas de belleza, entre otros, a través de testaferros que son unas personas que prestan su identidad y cuentas bancarias. La fiscalía, teniendo todas las evidencias que involucraban a los miembros de la Mara Salvatrucha, decidió ejecutar el operativo los días 27 y 28 de julio del año 2016. Entre ambos días lograron la captura de al menos 77 personas involucradas al caso. Cinco de los que estaban en la lista eran principales cabecillas. Tres de ellos estaban prófugos porque tenían orden de detención por otros delitos. En el caso de Benjamín Rivas y José Alfonso Marroquín, permanecían en Guatemala, intentando comprar armas a los miembros del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y a los del cartel de Los Zetas. Posiblemente se estén preguntando cómo la fiscalía logró identificar a los 77 pandilleros que conformaban la lista de involucrados en la operación jaque. En primer lugar, fue a través de la intervención de escuchas telefónicas que se logró ubicar a quienes movían los negocios y alta suma de dinero de la pandilla, para posteriormente conseguir a los testigos que, como sabemos, reciben beneficios penales y cooperan revelando información importante para tener éxito en cada uno de los planes de la Fiscalía y Policía. En una llamada interceptada por las autoridades el 26 de diciembre de 2015, a las 2 y 25 minutos de la tarde, se anticipó la purga al interior de la Mara Salvatrucha. El Kruger de peatonales le informó al renuente que ya se había comunicado con el Chagi, un pandillero que guardaba prisión en el penal de Izalco. Le dijo que él y otros pandilleros estaban planificando cómo quitarle la vida al Chori, y es que Walter Antonio Carrillo Alparo, alias el Chori, había intentado dividir la MS-13 y ser el máximo cabecilla de lo que sería la Mara Salvatrucha revolucionaria. Como muchos aseveran, se le escuchó gritar un día dentro del penal. El Chori decía que el Pihua y otros cabecillas se habían beneficiado con la entrega de 25 millones de dólares durante la tregua. Muchos notaron su inconformidad porque, según él, le habían dado la espalda a la MS. Tardó poco tiempo en recorrer el rumor que el Chori tenía la intención de formar su propia pandilla. Fue así como los cabecillas, que guardaban prisión en los penales, elaboraron una lista de 50 mareros que lo apoyaban. De esta manera, surgió la purga de la Mara Salvatrucha. El objetivo era evitar que los jefes nacionales fueran desacreditados y, a la vez, evitar el fraccionamiento de la estructura. El 6 de enero de 2016, a José Alexis Gutiérrez Torres, Efraín Elías Ramos Ayala y Walter Antonio Carrillo Alfaro, alias El Chori, les habían quitado la vida al interior del penal de Izalco por querer dividir la estructura. Cinco días después, la fiscalía interceptó una nueva llamada, donde José Isaías Flores de la Paz, alias Pedro, se comunicó al penal de Ciudad Barrios con una persona no identificada. Le comentó que miembros de la Fulton Locos le querían hacer la vuelta a él, a El Piwa y a Mary Jeans de Hollywood. Para el 28 de enero, El Piwa conversó con Danny Boy y en claves le dijo que acababan de jugar en barrios. Y al día siguiente, una noticia era difundida en los diferentes medios de comunicación. Se trataba del asesinato de Marvin Osmín Roble, el gato de la clica Fulton Locos, recluido en el penal de Ciudad Barrios. Su crimen se dio porque estaba conspirando contra Borromeo Enríquez, el diablito de Hollywood. El sábado 30 de enero de 2016, Danny Boy le llamó al Piwa. Le dijo que le habían enviado dos mensajes. El primero, que alias El Croc o Perra, solicitaba que le enviara un abogado y que el diablito de Hollywood le mandaba a decir que quitara de la rueda a quienes anduvieron apoyando. Este último recado fue enviado por El Piwa a El Ave, uno de los pandilleros de la colonia Los Santos de Soyapango. Llegado el día 6 de febrero, El Piwa conversó con El Renuente y le comentó que había recibido un mensaje donde le decían que no tuviera piedad con los traidores. El 28 de julio de 2016, en la operación Jaque, las autoridades detuvieron al Piwa, considerado por la fiscalía como el tesorero y la cabeza financiera de la MS, es decir, que él era el líder principal de la federación. Junto a él fueron arrestados otros cabecillas. En esa oportunidad, les incautaron bienes, dinero en efectivo, les cerraron varios negocios y les congelaron un gran número de cuentas bancarias, lo que las autoridades describieron como un golpe al corazón financiero de la MS-13. El Piwa también era acusado de coordinar la purga de 50 pandilleros durante los primeros meses del año 2016. La fiscalía incautó el expediente del permiso de portación de arma de fuego que le fue emitido al pandillero. Así pudieron confirmar quién fue la persona que le autorizó se le entregara dicha licencia. Según Douglas Meléndez, la legislación del control de armas requiere que toda persona que solicita este permiso presente una solvencia de antecedentes delictivos, así como el de la Policía Nacional Civil y centros penales, y en el caso de El Piwa tenía información de condena, por lo que no debió habersele otorgado. En la investigación también se conoció que los cabecillas de la pandilla le ordenaron a los miembros de la federación a que recogieran 600 mil dólares para adquirir un lote de armamento. A cada uno se le asignó una cuota y un permiso para realizar cualquier actividad delictiva que les permitiera reunir el dinero que les habían encomendado. Se sabe que la federación logró acumular el dinero exigido por los líderes presos, sin embargo las armas no se compraron. Aparentemente los pandilleros habrían sido engañados por El Piwa, es decir que de alguna u otra manera el Chori tenía sus sospechas, pero el dinero no era de la tregua, sino de la recolección que éste habría informado solicitaban sus superiores. También se descubrió que durante la campaña presidencial 2014, el expresidente Norman Quijano se reunió con un grupo de pastores, entre ellos El Piwa. Según uno de los testigos, en esa reunión el exmandatario le ofreció un millón de dólares a las maras a cambio de su apoyo en las elecciones presidenciales. En otras noticias, se dice que la fiscalía llegó a sospechar de El Piwa cuando la tarde del 20 de diciembre de 2015, en la calle Cuba del barrio San Jacinto, se reportaba que un taller de enderezado y pintura se estaba consumiendo en cenizas. El incidente fue reportado y cinco unidades del cuerpo de bombero llegaron al lugar para sofocar el incendio. Nueve de los vehículos que sufrieron daños estaban a nombre de Marvin Adalí Ramos Quintanilla. Él nunca reclamó los automóviles. Incluso fue interrogado por la policía, pero se limitó a brindar los permisos. No se sabe por qué las autoridades no llegaron al fondo con este caso. Este incendio y el rumor del pago de los 25 millones de dólares durante la tregua provocó el asesinato de los tres primeros pandilleros de la Fulton Locos Salvatruchos. Aunque para El Piwa, Blanque y la mujer de El Chori conocía el taller, por lo que sospecharon que fueron los de esa clica los que provocaron el incidente, como venganza para que tuviesen pérdidas económicas. No obstante, fueron obligados a pagar más de 40.700 dólares al Piwa, como compensación por los nueve vehículos quemados en el taller. El pago fue en efectivo y otra parte con armas y chalecos antibalas. Esta información se conoció el día de la audiencia. El Piwa calificado como el cerebro de la estructura, como cualquier persona normal tenía su rutina diaria. Por las mañanas se conducía a dejar a su esposa e hijos a un colegio bilingüe donde ella era maestra. Posteriormente acudía al gimnasio y luego visitaba unas amistades en el barrio San Jacinto, considerando que era al dueño del taller. La fiscalía le acusa de conspiración de homicidio y de lavado de dinero, así como de haber usado un testaferro para que le ayudara a importar los vehículos desde Estados Unidos. El día de la audiencia preliminar, El Piwa no se presentó con el resto de imputados. Fuentes fiscales señalan la posibilidad de que este cabecilla haya optado por la figura de testigo para brindar información a cambio de beneficios penales, para así evitar pagar una condena en prisión, igual al que le establecerían a sus compañeros en caso de ser encontrados culpables. Por ahora, se desconoce su paradero y el de otros cinco delincuentes capturados en la operación jaque, quienes tampoco asistieron a esa audiencia. Arvin Adalí Quintanilla Ramos, conocido como El Piwa, quien es identificado como pastor evangélico, era el encargado de mover los hilos económicos de la pandilla. Las autoridades lo señalan de adquirir decenas de vehículos con prestanombres y la compra de armas. Mientras que El Piwa se defiende, la Fiscalía pide que sea enviado al penal de máxima seguridad. Jamás he entrado a un penal. Mi trabajo ha sido afuera, en las comunidades. Eso. Dicen las autoridades que usted administraba millones de dólares de la estructura. No, varón. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Queremos pedirle su apoyo para ver el último video que hemos compartido. Como siempre agradecidos con cada uno de ustedes que nos acompañan en nuestros videos. Recuerden compartirlo con sus familiares y amigos. Esperamos que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.